Uva tiene la barra de cura, uva tiene pero no madura, pero no madura, pero no madura, uva tiene la barra de cura. Esta es la polpa basura, es el modo de bailar, esta es la polpa basura, es el modo de bailar. Dile a tu madre, mi niña, que si quieres ser mi suena, que si quieres ser mi suena. La, 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 la. Nuestro Juan el Chabanero es de fuera a la puerta, se me ha vuelto unrada, por culpa de soledad. Por culpa de su edad, por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por culpa de su edad, hay fruto a mis caballeros, el que fuera la corta. Por qué, por qué no baila, por qué no tengo pareja, bailo usted con la muchacha, y yo bailo con la piedra. Bailo la velvina, se me sacan los dolores, mi linterna baila en las olas, va a ser jugadoré. Bailo la velvina, se me sacan los dolores, mi linterna baila en las olas, va a ser jugadoré. Bailo la velvina, se me sacan los dolores, mi linterna baila en las olas, va a ser jugadoré. Bailo la velvina, se me sacan los dolores, mi linterna baila en las olas, va a ser jugadoré. Bailo la velvina, mi linterna baila en las olas, va a ser jugadoré. Bailo la velvina, quiero que te ponga la manquilla azul, quiero que te ponga la recolorada, quiero que te ponga la que sabes tú, la que sabes tú, la que sabes tú. Quiero que te ponga la manquilla azul, quiero que te ponga la manquilla azul. ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes a todos, pueblo de Santa Ayana. ¡Venga, gracias a todos! Nosotros, los pueblos municipales de Folcló, de Santa Clara Palma, damos las gracias a ustedes por estar aquí la tarde, para escuchar una parte del trabajo que venimos desarrollando durante todo el año. Son, como pueden ver, un grupo bastante numeroso. Hemos venido una parte de la escuela, puesto que falta muchísima gente y en especial con mucho cariño. Se le queremos dedicar esta actuación con un compañero que, desgraciadamente, por haber fallecido su abuelo el día de ayer. Para Brian, en esta actuación, nos despedimos con una Isa Parrandera llamada Leisa Canedito. ¡Muy buenas tardes y hasta la próxima! Bueno, pues con esta pequeña Isa que nos van a cantar ahora mismo, se va a despedir la Escuela Municipal de Folclore, luego tenemos los acordeones y, a continuación, frío zapatista, ¿vale? Y así, pues nos despediremos nosotros también. ¡Vamos! 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 Otro hombre que te ofendía, diciéndome Diciéndome, mi querida ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? ¿Para qué me quieres? ¿Para qué? ¿Para qué me engañas? ¿Para qué me dices que vuelva mañana? Y si querés que te viera, si querés que te viera, te llegas a comprender Cuando quieras te prepara, yo siempre estoy dispuesto a morrer Viva la canción del terror, viva la alegría En la calle de Correo, me encontré una zapatilla, zapatilla de charol Y un delantal, y un vestido blanco y una mayoneta para ganar más Y si querés que te viera, si querés que te viera, te llegas a comprender Cuando quieras te prepara, yo siempre estoy dispuesto a morrer Viva la canción del terror, viva la alegría En la calle de Correo, me encontré una zapatilla, zapatilla de charol Y un delantal, y un vestido blanco y una mayoneta para ganar más ¡Suscríbete al canal!